Y a mí me compra estos famosos grupos empresarios que siempre hay dando vueltas en el fútbol y es ahí donde, fíjate cómo son las cosas, porque en ese momento ellos tenían una oferta de México por mí, del Querétaro, fíjate cómo son las cosas, que se tenía calificada a México como una plaza muy difícil de entrar. Así se la tiene vista de Sudamérica, una plaza muy difícil de entrar. No sé si porque está monopolizada, no sé si porque hay que dar con los contactos correctos para entrar o por qué. Pero han venido cualquier cantidad. Sí, 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 pero así está calificada en Sudamérica. O sea, hoy creo que ya se abrió mucho más el panorama, el margen, porque en aquel momento cuando yo vine eran cinco extranjeros nada más. Sí, claro. Entonces no llegaba cualquiera. Bienvenidos a Fútbol de Cabeza, amigos. Suscríbanse, Fútbol de Cabeza, activen las notificaciones. El día de hoy con un invitado muy especial, muy especial por su trayectoria, muy especial para mí. Muy especial para mí porque me identifico mucho con él, porque es independientemente de gran jugador, gran persona, un hombre de familia, un hombre dedicado a sus hijos, a su esposa, a su familia, con valores. Y todo eso genera congruencia dentro y fuera de la cancha. Gran goleador, Emanuel Tito Villa. Aquí está con nosotros. Tito. Tichar. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí. No, gracias por el intro. No sé si lo merezca, pero te agradezco tus palabras. Lo mereces porque llevamos poco tiempo, Tito, de conocernos, prácticamente un año. Y lo digo con el corazón en la mano, de verdad, gran persona. Hicimos una buena relación. A lo mejor no puedo decir amistad porque es poco el tiempo, pero sí una persona de valores, una persona íntegra, te expresas muy bien. Y tu trayectoria te avala, Tito, que eso es lo importante, la congruencia. Lo hemos dicho muchas veces, a lo mejor eres uno dentro de la cancha y uno afuera y no concuerdas lo que dices con lo que fuiste. Con lo que haces, sí. Sí, la congruencia como filosofía de vida. Siempre dicen que la imagen de uno entra por los ojos más que por los oídos, porque uno puede hablar mucho, pero si a fin de cuentas no demuestras lo que dices o lo que hablas, te expones de alguna u otra manera. Pero creo que todo parte de los valores, de cómo te crías, de lo importante que son los cimientos en esas bases. Y después, obviamente, uno ya con el correr del tiempo, con el crecimiento, va generando creencias propias de una u otra situación. Y es ahí donde uno se va formando como persona, como ser humano y después en todos los ámbitos. Como padre, como esposo, como hijo. Y con eso empecé como persona. Ahora vámonos a la trayectoria, porque la trayectoria es muy interesante, uno de los mejores goleadores. Entonces, para mí, en el fútbol mexicano, aunque quizá el tiempo no fue tanto, pero sí en Cruz Azul, principalmente, antes en Tecos, en Atlas, que fue a donde llegaste. Pero tuviste un paso por una de las mejores ligas de Europa y no cualquier futbolista juega en Inglaterra. Y de eso vamos a platicar, por supuesto, lo que hiciste en Querétaro, Tito. Y ya después sabremos si tuviste alguna oportunidad en selección nacional, pero como goleador, la gente de Cruz Azul te quiere. Dejaste huella en el fútbol mexicano y creo que eso es también muy importante. Entonces hablamos de la persona, pero después hablamos del futbolista, ¿no? Entonces, empezar, Tito, con tus inicios, si nos quieres platicar en Argentina, por qué futbolista, siempre delantero, tus padres, tus hermanos, tu familia, un poquito de todo, Tito. A ver, para empezar por la familia, que siempre es lo más importante. Dos hermanos más grandes, soy el más chico. Mis papás, vivos todavía. Gracias a Dios. Ciudad pequeña, Casilda, 38.000, 39.000 habitantes. ¿Cerque de Buenos Aires? Sí, provincia de Santa Fe, estado de Santa Fe, una provincia muy futbolera. O sea, fútbol se respira 24-7 y se juega 24-7. Ya ves que los niños de hoy tienen muchos juguetes, tienen muchos aparatos a la mano. Nosotros teníamos una pelota, Ricardo, nada más. Yo también. Teníamos una pelota, nada más, de joven. Y era levantarse, ir al colegio, regresar, salir a jugar con los amigos a la calle, esperando que den las 5 de la tarde. ¿Y con los hermanos? Sí, los hermanos, los vecinos, que como éramos, estaba sectorizado por barrios, Casilda, teníamos a nuestro equipo, al Clio Atlético Alumni, a dos cuadras. Entrenábamos en la canchita, podemos decir, una manzana, digamos, donde estaba la cancha. ¿En buenas condiciones o de tierra? No, de tierra, no, de tierra, como potrero, potrero, digamos, fiel a los inicios de muchos, ¿no? Y la verdad es que era jugar al fútbol y terminar, y terminar a las 4 o 5, ir a listarse, merendar, como decimos nosotros, ¿no? Una leche, un pan ahí, un alfajor, y órale, al entrenamiento. Y regresábamos del entrenamiento y todavía, bueno, teníamos que hacer tareas, cenar. Y después de cenar volvíamos a salir a la calle a jugar. Jugábamos a un juego que se llamaba 25, ¿no? En donde uno atajaba y los demás le tenían que hacer goles, pero si le hacías goles de cabeza valía 10 puntos, si le hacías goles de chilena. O sea, el portero y los otros burlándose para meterle gol. Sí, sí, sí. No, jugaban todos contra el portero, ¿no? Y el punto era ir eliminando, gente. Y la verdad es que era hasta que, ahora sí que nuestras madres nos llamen, porque... ¡Ya métanse! Ya, sí, ya métanse, literal, literal, porque aparte era básicamente la cuadra. Y usábamos, había, a media cuadra había una vereda muy linda en donde la vecina nos permitía utilizar sus plantas como arco. Yo, como de portería, y entre los amigos del barrio habíamos hecho como una red de tela de cebolla, ya sabes, de la... Sí, sí, sí. Improvisado todo. Improvisado todo. Y la verdad es que esa fue mi infancia. Y lo traes aquí, Tito, no se te olvida. Lo viví así, fue toda la infancia, estuve gran parte de mi adolescencia también en Casilda. Recién a los 16 años me voy en serio de mi ciudad. Había ido un año anterior a probar, me habían venido a buscar para ir a probar a Boca. A Boca. A Juniors, estuve... ¿Te fuiste al top? No, 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 es que yo no me fui, me vinieron a buscar. Ah, bueno. Me dieron la posibilidad de, me querían ver, me llevaron a entrenar una semana, me quedé en Casa Amarilla, en el Ala Sur. Y fue toda una semana de una experiencia inolvidable, muy linda. ¿De qué posición? Delantero. Porque todos los niños se quieren ser porteros y delanteros, ya después se empiezan a... Siempre fui delantero, de chiquitito, de chiquitito siempre fui delantero, tuve... Había arrancado, arranqué los cuatro años a jugar fútbol. Como a los 8, 9, no sé, como que me dejó de interesar y lo dejé y como a los 10, 11 volví. Otra vez. Y cuando ya volví me empezó a ir muy bien, obviamente, pues como todo, en la liga local uno empieza a destacar, empieza a llamar la atención y es ahí donde se empiezan a abrir estas oportunidades para ir a Buenos Aires. ¿Quién te ve? ¿Hay visores? Visores. Y son ligas muy vistas, Ricardo, porque hay mucha calidad, o sea, hay buenos talentos. Y digo, te termino de resumir lo de Boca. Voy una semana, me pruebo. El día de, digamos, del partido final, jugador de esa prueba contra la división, hice tres goles en el entrenamiento, me fue súper bien y cuando llego con el director deportivo, con el director de Fuerzas Básicas, que era Jorge Grifa, muy famoso en Argentina, me dice, Villa, discúlpame, me dice, pero tu posición la tengo cubierta, me dice. Y yo como de... ¿Y para qué me trajeron una semana a entrenar? Creo que había hecho bastante bien las cosas. Bueno, anécdota aparte, regreso, juego otro año en la Liga Casildense, me va muy bien otra vez, y volvemos a ser dos amistosos a fin de temporada. Fíjate lo importante que era nuestra Liga, que volvemos a ser dos partidos amistosos, uno contra Boca, en el cual le ganamos 5-2 a la división que yo no me quedé, yo hice dos goles ese día, y después jugamos contra la selección argentina, contra la sub-17 de la selección argentina. ¿Cómo les fue? Y le ganamos 3-1 en nuestra cancha. Fueron a jugar a Casilda, imagínate lo que fue. Y de ahí, había muchos visores en esos dos juegos, y nos agarraron a un pool de 8 chavos, y órale, todos para Buenos Aires. A probar, a hacer pruebas. ¿A dónde? Llegamos a River, día viernes. Era primera prueba y era un hormiguero de chavos, un hormiguero de chavos. Y hacemos la prueba, y ya cuando pasan el filtro, se tienen que presentar, el día martes, fulano, mengano, estaba, estaba en el filtro. Bueno, eso fue, eso fue viernes. Teníamos que regresar el martes y nos íbamos a quedar ahí, y estos agentes eran de, bueno, ¿y mañana en dónde hay pruebas? Ah, huracán, órale, todos a huracán. Y fui a huracán, me va muy bien en los 35, 40 minutos que fue, digamos, el tiempo que nos dieron para vernos. Me va muy bien, hago como también 3 o 4 goles en ese día, y luego, luego también el entrenamiento, y me habla el entrenador de mi división, Ariel Victor, un central que jugó un independiente también muy famoso, con Claudio Morresi, un número 10 que jugó un River también hace tiempo, que era el director de Fuerzas Básicas. Me preguntan que de dónde venía, que cuáles eran mis condiciones, y me dice de inmediato, el entrenador me dice, mira, voy a hablar con tu gente, con la gente que te trajo, me dice, pero si realmente tienes un lugar en dónde quedarte, te podría decir que yo te quiero para la próxima temporada. Y así fue mis inicios, Ricardo. ¿Tus padres ahí que influyeron? ¿Si se queda, no se queda el apoyo? No, mis papás desde el momento que me dieron la posibilidad de ir a probarme, ellos me apoyaron siempre en el buen sentido. ¿Tus 12 hermanos mayores no? Nada, mi hermano, el que me sigue a mí, es muy bueno jugando, pero muy vago, muy vago, no le gustaba entrenar. Él siempre me lo decía. Y lo veías jugar, él era más extremo, y muy bueno, rápido, inteligente para jugar, pero a él no le gustaba entrenar. Y parte muy importante de eso. Y es parte vital, es parte esencial. Y bueno, ahí empecé mi travesía, ¿no? Para tener un sueño más cercano. ¿Debut? ¿Cómo se da? El debut, mira, estoy un año, fíjate cómo es, estoy básicamente de 16 para 17 años, digamos de 17 años para 18 en mi primera temporada en Fuerzas Básicas, quedo campeón de goleo de la quinta, empieza el nuevo torneo, Primera División Huracán es un equipo de pocos recursos, podemos decir, pero siempre sacó buenos elementos, te puedo hablar de Lucho González. Siempre, han venido a México muchos jugadores de Huracán. Y obviamente al no tener recursos torneo tras torneo, los refuerzos que se podían y Fuerzas Básicas, ¿y qué hay? Ahí está el goleador de la quinta, el volante de la cuarta. O sea, se va un jugador porque se vende, porque es un país vendedor. Exacto, exacto. ¿Y quién sigue? Pues el que sigue, póngalo. Entonces llega Osvaldo Piazza, que fue el entrenador que me debutó en ese torneo, baja a ver qué había en Fuerzas Básicas, recomendados obviamente por ya la gente que estaba en el club, y nos fue a ver y nos subió, a mí, a tres o cuatro chicos más. Fueron como cinco chicos los que nos subieron al primer equipo. Primera jornada me llevan al banco de suplentes, no entro. Segunda jornada bajo reserva, porque allá hay reserva, que es la verdad muy bueno para el fogueo porque se juega antes de la Primera División. ¿Es el estadio con gente ya? Sí, 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 ya ponle no tanta gente de inicio en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo ya se empieza básicamente a tener el público de Primera, y eso es muy bueno para irte fogueando. Y el tercer partido es contra Argentinos Junior de visitante y me llevo otra vez al banco de suplentes y me pone en el segundo tiempo. Como a los 20, 25 del segundo tiempo, me debuta. Entonces, íbamos perdiendo 3-1, obviamente el panorama no era fácil. Y bueno, con el nerviosismo lógico de un debut, pero con las ganas inmensas de empezar a trascender. Y así fue como se dio muy rápido un año de fuerzas básicas. ¿Y te fuiste ganando la titularidad? Fue así, en la cuarta jornada habíamos arrancado muy mal, tres perdidos, en la cuarta perdemos con Lanús, si no estoy mal, que no jugué, fui a reserva otra vez y lo corren. Y llega Miguel Ángel Brindisi. Conocidísimo. Conocidísimo, aquí dirigió en Atlas, dirigió en Jaguares. Y le empecé a llenar mucho el ojo, me empezó a dar mucha confianza, me pone de nueva cuenta en otro partido en Rosario contra Neubels y hago mi primer gol, en primera. Perdimos 4-2 ese día, pero debuto. Yo ya entrando de cambio, un centro pasado de izquierda a derecha, cierro la pinza por atrás. ¿Con el pie o con la cabeza? Cabeza. La empujo de cabeza y ahí hago mi primer gol de mi carrera profesional. Y posteriormente venimos a jugar al Clásico con San Lorenzo, me pone en el segundo tiempo y vuelvo a marcar. Ganamos 1-0 ese día. De hecho, es un gol muy recordado porque fue la primera y única vez que Huracán le ganó a San Lorenzo en ese estadio. Son clásicos, es clásico Huracán San Lorenzo en Argentina. Y todavía se recuerda mucho porque desde aquel 2001 no le ha vuelto a ganar Huracán a San Lorenzo. Nada más recordar algo, con todo respeto, pero no es lo mismo debutar en cualquier posición que delantero, porque el delantero es de goles. Sí, sí, sí. Aquí no hay, aquí es que jugué muy bien, es que corrí por todo. Pues sí, güey, pero pues aquí hay que meter goles. Y entonces esa es la exigencia del delantero. Sí, sí, sí. Es la diferencia, ¿no? Es la diferencia. Y la verdad es que Brindisi me fue llevando bien porque nunca me cargó una presión, me fue llevando y de repente a lo mejor me bajaba a reserva y me volvía a llevar y me ponía. Y yo siempre tenía muy en claro que me faltó contarte un pedacito ahí nada más de cuando llego a Buenos Aires, ¿a dónde voy a parar? Me alquilan una habitación en una de estas pensiones muy particulares, muy chiquitita, en donde entraba el colchón literalmente y un bolsito que yo traía. El dinero no sobraba, Ricardo había que contarlo realmente para viajar todos los días a entrenar. Eran dos buses, eran un subte y después uno de estos tranvías que te llevaba ahí un pedacito más y después iba a caminar 12 cuadras. O sea, fue un poquito sufrida, digamos, ese primer año donde yo estuve en Quinta. Muchas veces no tenía para comer. Íbamos con los chicos de la pensión a recorrer ahí las panaderías de la zona a ver si nos daban la sobra del día, digamos, el pan dulce que sobraba del día y a la noche a veces cenábamos eso. Cenábamos un pan dulce con un café con leche y esa era la cena. Y eso te hace valorar más cuando... ¿Por qué te lo menciono? ¿Por qué retrocedo? Porque yo siempre cada vez que me daban la camiseta titular de... ¿Me acordabas de eso? Y eso te hacía... Y eso, y a mí, era un ancla en mi cabeza. Entonces, cada vez que a mí me daban, ¡ay! para que me la saquen otra vez. Y me la volvían a sacar. Pero yo me aferraba mucho. Y de hecho, tú sabes que cuando eres chavo siempre te traen, ¿no? Porque a nosotros también en Argentina muchas veces nos traían delanteros de Paraguay, y delanteros de Uruguay. Y era remar contra los que venían ya con más cartel, con más bagaje, ¿no? Pero ahí te pregunto, porque me pasó a mí, Tito. ¿Eh? Y sí, en México más, porque vienen extranjeros. Claro, claro. Y viene este, viene... Y entonces, híjole, híjole, la compra... Pero luego llega el momento en el que dices, traigan al que quieran. Voy a acabar jugando yo. Sí, sí, sí. ¿Te pasó? No, y así fue. Y así fue. Terminé imponiéndome. Ya en el segundo, tercer torneo, ya hasta me dieron chance de escoger. Ahora, escoge tu número, ¿no? Y ya me empezaron a dar la confianza. ¿Cambiaste de equipo después o te quedaste ahí en Huracán? Huracán, este... Tuvimos una muy buena temporada, la anterior al descenso, porque sucede así. Rolfi Montenegro, Lucho González, un equipo de plagado en su momento, de muy buenos futbolistas, cuarto en la general para Huracán, fue un gran torneo. Y venden a todos. Ahora sí que... Ese es el tema. Uno se fue a Francia, el otro se fue a River, y así empezaron a dispersarse esos buenos jugadores y quedamos jóvenes. Y obviamente con jóvenes nada más, aunado a un momento complicado en lo económico de la institución, no fue fácil mantener, porque siempre peleábamos la zona baja de la porcentual, y terminamos descendiendo. Y a media temporada, antes que el equipo, el equipo se veía que iba a ser difícil que se salve. Y a mí me compra estos famosos grupos empresarios que siempre hay dando vueltas en el fútbol, y es ahí donde... Fíjate cómo son las cosas, porque en ese momento ellos tenían una oferta de México por mí, del Querétaro, fíjate cómo son las cosas. Y resulta que a la mera hora... ¿De qué año estamos hablando más o menos? Yo estoy hablando de 2001. Ok. Ok. Más o menos. Posteriormente, se termina cayendo la operación, yo nunca me quedó claro el por qué no se terminó de dar, la cuestión de que esta gente me había comprado a Huracán, y me empieza a prestar, me presta Atlético Rafaela, tengo un muy buen año, a pesar de que el equipo termina cayendo en la promoción, porque era el primer año de Atlético Rafaela en primera división, en su historia. Fue el único, de hecho. Entonces, fue una experiencia muy linda también, porque una ciudad un poco más grande que la mía, de más o menos 100.000 habitantes, pero digamos muy cálida, concentrábamos en el hotel y la cancha nos quedaba a tres cuadras, Ricardo. Íbamos caminando del hotel a la cancha con toda la afición, y aparte todos nos conocíamos, ¿no? Porque no dejas de ser un pueblo grande, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy linda también. ¿Ya tenías cierto nombre, cierta trayectoria? Empezaba como a pintar bien, porque digamos, de Huracán había salido con, si no estoy mal, fueron 10 goles más o menos, o sea, estaba empezando apenas a hacer mis primeros pasos, digamos, a nivel profesional. Me había ganado ya la oportunidad de que un equipo más me dé la chance, y fui a Rafaela y me va muy bien también, tengo un gran año, y el equipo, como te digo, termina descendiendo en promoción. En lo personal creo que fue bastante bueno el crecimiento, y es ahí donde ya me sale la posibilidad de jugar en un equipo mucho más importante como Rosario Central. Aunque llego peleando descenso, aunque llego a un equipo de muchos jóvenes también, en ese momento teníamos a futbolistas de mucha jerarquía, como el Chacho Coudet, que hizo carrera acá en México también, Vitamina Sánchez, un 10 de Rosario Central, que es muy famoso, muy talentoso, Pétaco Carbonari, un central grandote, con una gran media distancia, y con carrera también en el fútbol inglés. ¿Cómo les fue ahí? Y fíjate que empezamos peleando descenso, porque así venía el equipo, y al año estábamos clasificando a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, haciendo un gran torneo con una base de muchos jóvenes, y es ahí después del primer año que yo estoy en Central, en donde me va muy bien en cuanto a goles y a participación, con la posibilidad de venir a Atlas. Ahí surge la propuesta. Ahí surge la primera posibilidad de venir a México, que es donde llega el travieso Guzmán, con un directivo de Atlas, a Rosario, habían hablado y me preguntaron si los podía recibir, nos juntamos allá, obviamente la emoción de poder emigrar de tu país, de poder empezar a hacer carreras. ¿Y cómo se ve México desde allá, como plataforma? ¿De ahí es importante venir a México para pensar en Europa? ¿Qué piensan allá? Yo te soy sincero, la verdad, Ricardo, ¿te fue atractivo? En aquel momento era poco visto México, pero primero porque no se lo transmitía en TV mucho, después sí lo empezaron a dar con el correr del tiempo, y segundo porque se tenía calificada a México como una plaza muy difícil de entrar, así se la tiene vista de Sudamérica, una plaza muy difícil de entrar, no sé si porque está monopolizada, no sé si porque hay que dar con los contactos correctos para entrar, o por qué. Pero no han venido cualquier cantidad. Sí, 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 pero así está calificada en Sudamérica. O sea, hoy creo que ya se abrió mucho más el panorama, el margen, porque en aquel momento cuando yo vine eran cinco extranjeros nada más. Sí, claro. Entonces no llegaba cualquiera. Hoy se abrió mucho más ya ese abanico. ¿Y se da? Y sí, fue el entrenador el que me echó el ojo, el travieso Guzmán. Me quisieron traer en aquella oportunidad, nos juntamos con la directiva de Rosario, no se pudo llegar a un acuerdo, se venía Copa Sudamericana para nosotros. En octavos de final enfrentábamos a Neubel, el clásico rival de la ciudad, y no hubo manera de salir en aquel entonces. Tuvimos otro buen semestre en Rosario, y vuelve a llegar a esta posibilidad otra vez de Atlas. Con el mismo travieso. El mismo travieso, misma institución, y de alguna manera ya ha hablado, digamos con anterioridad, con la directiva, que si en algún futuro llega otra oferta, se iba a aceptar. Y así fue, así fue como llegué a Atlas a fines del 2005, para empezar el clausura, digamos 2006, peleando descenso otra vez a Atlas también, estaba ante último peleando con Veracruz, la porcentual. has hablado de puros, estar peleando descensos. Puros descensos, y ya en mi corta carrera, yo llegué con 22 años, a Atlas 22, ya para 23 casi. Descenso en Huracán, descenso en Atlético de Rafaela, peleando descenso con Rosario, pero levantó el Canalla, y haciendo buenas temporadas. Y llego a Atlas y otra vez a pelear descenso. Tenemos una buena temporada, lo salvamos del descenso, en mi primer torneo, crea un gol del título de goleo, hice 10 en la primera temporada. Fue muy buena temporada, la verdad. Tuve una segunda temporada con algunas lesiones, también, no me acuerdo si fueron 5 o 6 goles los que hice, y Atlas en ese momento estaba con muchos problemas económicos, con muchos problemas económicos. recuerdas que la directiva estaba conformada por no sé cuántas cabezas. Sí, 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 sí. Y no tenía una economía poderosa. Y no se pudieron poner de acuerdo con Rosario, no le terminaron pagando su carta. Se entera Tecos a todo esto, se entera el travieso Guzmán, que también ya estaba en Santos, dirigiendo Santos, y el que se anticipa a todo esto es Toño Leaño. Tecos. Tecos. Y obviamente me preguntan si me gustaría seguir mi carrera en México, que tenía pensado hacer. ¿Estabas contento? Sí, estaba feliz. ¿Soltero? No, no, ya había venido con mi novia en aquel momento, fue esposa después del primer semestre en Atlas. ¿Te casaste ya o acá? Me casé en Argentina, tuve ese primer semestre, regresamos a Argentina, nos casamos y después ya nos quedamos. Es importante, ¿no? La estabilidad es fundamental, Ricardo. Esa es la palabra, me la quitaste. La estabilidad es fundamental. ¿Y te sirve hasta para tu carrera, disciplina, tranquilidad, estabilidad? Es la palabra. Es la estabilidad. Yo creo que la persona que uno tiene al lado es la que te da para arriba y te da para abajo. Me acuerdo. Yo tengo un dicho, ¿estás bien en casa? Sí, en lo demás estás bien. Y arrancaste la entrevista, yo me divorcié hace cinco años por diferentes motivos, pero mi ex esposa, que me acompañó toda mi carrera, porque me acompañó toda mi carrera, fue un bastión fundamental para el éxito deportivo, ¿no? Porque yo siempre digo, los cimientos que uno tiene en cualquier aspecto de la vida, si no están firmes, el que se tambalea es uno, ¿no? Y gracias a Dios, en su momento, María Virginia fue muy importante para que yo me enfocara en el fútbol y ella empujándome en todos los aspectos, ya posteriormente con el nacimiento de los niños y demás, pero la persona que uno tiene al lado es fundamental. Sin duda. Fundamental. Tú sigue con tu paso en Tecos, porque después viene Inglaterra, ahí viene un paso, que es lo que yo decía, el trampolín, porque sí te sirvió mucho lo que hiciste acá para que se fijaran allá. Sí, fíjate que termino cerrando el año en Tecos, fue todo 2007, también bien en lo deportivo, bien en la cuota goleadora. Compañeros de Tecos. Compañeros, el Pony Ruiz, venía llegando de Santos porque llegamos juntos, en su momento estaba Hugo Droguet, estaba el Pitu Cejas, había un chileno Pinto, un contención que jugaba muy bien, atrás ya estaba el Tibu Sánchez en sus últimos años, obviamente JJ Corona en el arco, Rafa Medina, un lateral volante, el Chelo a la Torre, obviamente el Cheto, el Cheto Leaño. Buen torneo. Teníamos buenos equipos, competíamos, no nos daba para pelear, pero clasificamos un torneo, el otro nos quedamos ahí en la orilla. Estadio nuevo, cancha muy buenas condiciones. Viernes, siete de la tarde, un público muy lindo, la verdad, muy familiar. Sí, sí, me acuerdo perfecto, claro que sí. Y tengo la posibilidad de ser, primero, el primer torneo y parte del segundo dirigido por Darío Franco, que eran de sus primeras experiencias como entrenador y el último, los últimos tres, cuatro meses por el flaco César Luis Menotti, que a mí me nutrió muchísimo, la verdad, me dio mucha confianza el tener un entrenador que son de estos que te potencian. Qué buen tema este. esto no lo sabía yo. Sí, 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 son de esos entrenadores, particularmente hablando de Menotti, son de esos tipos que te elevan la autoestima, tu nivel futbolístico, mucho con el habla, con el habla, con el habla. Tiene... Te hacen pensar. Tiene una particularidad de... Más que pensar, reflexionar. Sí, sí, te hacen reflexionar. pensar cualquiera, reflexionar. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Tiene una capacidad de traerte y tocarte puntos finos en momentos cumbres, en un entrenamiento, en un partido y eso te potencia, sin duda te potencia. Además de que tiene pues una filosofía de juego, Sí, bueno, dejó escuela eso. Dejó escuela, exactamente. Y en la selección también, aunque estuvo poco tiempo. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que dice que hay un antes y un después. Sí. Pero bueno, ¿cómo es ese Dalo de Inglaterra? Literalmente termina el torneo, me habla mi representante, me dice, Tito, me acaba de marcar la gente del derby, me dice, están muy interesados en que vaya, ¿te gustaría, no te gustaría? ¿Cómo no me va a gustar? Si de niño es lo que sueña, ¿no? Llegar a una liga como la Premier, me dice, el equipo no está nada bien, Tecos me había comprado en, creo que en uno y medio, después de haber salido de Atlas, le pagó como un millón y medio de dólares a Rosario y le digo, ¿y Tecos me dejará salir? Me dice, no sé, me dice, la oferta es casi de siete millones de dólares, ¿crees que te dejarán salir? No, y espera. Entonces, pues, nos juntamos con Toño, hablamos y Toño, no, 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 aquí tienes mercado y vas a ver que te van a salir buenas ofertas y me tuve que, me tuve que poner a hablarle como a un padre, o sea, a ver, haz de cuenta que soy tu hijo, que soy el cheto, le digo, o sea, piensa en esta oportunidad, piensa también en, en lo que como club estás haciendo, ¿no? Porque a fin de cuentas como, como un club, digamos, no sé si llamarlo relevante, pero un club, digamos, humilde de México, pero sacando futbolistas hacia Europa, no es por tanto. No sé si en aquel entonces, Tito, no sé, me gustaría averiguarlo, realmente, ¿por qué no quedarte con una parte de la carta, como se hace hoy? Sí. Que doy un 50-50, ganancia futura venta, no sé, yo creo que no se ha se utilizado. No fue así, no fue así, pero la oferta fue muy buena, a fin de cuentas, ellos se terminaron portando muy bien. qué bueno. Yo, seis meses antes de salir a Europa, estuve muy cerquita de reforzar América para jugar Copa Libertadores, segunda ronda de Copa Libertadores, ¿te acuerdas que en aquellos momentos se prestaban jugadores. Se prestaban jugadores durante un mes y después regresaba. Simón, no recuerdo, fue con Cruz Azul. Fue con Cruz Azul. Lo mío estaba arreglado con América para reforzarla en aquel 2007 y me lastimé el aductor en el partido frente a San Luis el fin de semana, se me cayó, digamos, la posibilidad de jugar, yo creo que ya tenía la posibilidad de a lo mejor empezar a ser visto por equipos más grandes en aquel momento. Salió esta oportunidad a fin de cuentas agradecido con la directiva de estudiantes porque de estudiantes, bueno, eran tecos en aquel momento, que me dio la oportunidad, viajaron conmigo, sabía que la aventura no iba a ser fácil, pero hay varias cosas que me llamaron la atención la primera vez que me junté con mi manager, obviamente, con traductor de por medio porque yo no hablaba inglés, la primera es que sabían mi vida y obra, o sea, sabían de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de dónde había salido, de mi familia, 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 siempre me confundo, porque yo vengo de Argentina que es invierno-verano, digamos, llego en el mercado de invierno a Inglaterra, primeros días de enero, aterrizo, del 2008, y yo hablando con el traductor y le decía, no, dile que le vamos a meter con todo y que lo vamos a sacar al equipo, estaba metidísimo, éramos últimos, de la general teníamos cinco puntos, una cosa así, iba a haber que sumar, pero yo intentando transmitirle confianza al entrenador, seguridad, y el entrenador, el manager, no, tranquilo, me dice, te trajimos para empezar a armar el equipo para ascenderlo, dice, no te trajimos aquí para que sal, para que no sal, vamos a ir al defenso, sí, el tipo ya estaba armando el plantel para volver a ascenderlo al equipo, sí, no, y él me empezó a decir, para mí es muy importante que tú ya te adaptes a este fútbol, que utilices el ritmo de la Premier, para que después logres, este, digamos, hacer una diferencia, ¿no?, en la Championship, él ya lo tenía claro que iba a ser muy difícil que saliera el equipo y de hecho, trajo a un montón de futbolistas para empezar a armar a su equipo para competir en la Championship. Pero ahí, se va a presentar algo muy interesante, muy interesante que quiero que nos platiques, porque todos tenemos la idea de que Tito Villa, goleador, adelante Tito. a ver, para seguir la cronología, nos vamos al descenso con derbi, otro descenso más en el lomo, uno más, sí, uno más para la cuenta, llegar. ya con la confianza de que tú te habías que preparar y lo que sí. Dos equipos de la Liga MX en Inglaterra, tocándome la puerta en el gimnasio del derbi para traerme de regreso, así, chequera abierta en la mesa. Dinos cuáles, ¿no? No nos vas a decir. Morelia fue el que más insistió. Morelia. Pero así, chequera abierta, me dice, ponle precio a tu contrato, no me quiero ir, es que no se trata de dinero acá, se trata de que vengo llegando, este es el sueño de mi vida, se han dado las cosas así, quiero meterle, quiero volver a ascenderme, quiero quedar. Y bueno, pues insistieron durante 10 días ahí, mañana, tarde y noche y el manager un día me llama y me dice, Tito, pues esta gente insiste, ¿qué hago? Ya no los dejo entrar al training ground, ¿no? Ahí a los campos de entrenamiento. Pues yo ya les dije que no, pero no entienden, se creen que yo estoy queriendo negociar o sacar provecho y les dije que no, que realmente me quiero quedar. Bueno, punto y apartes. Arrancamos la championship, el equipo no arranca nada bien, sí en la Carling Cup, pero no en la championship, el equipo no arranca nada bien, lo despiden al manager y llega otro manager. Qué difícil, el que había planeado todo. El que había planeado todo. El que había traído a los jugadores. Sí, para afuera. Y llega Nigel Klopp, que es otro manager, digamos, de alguna manera conocido, porque su papá, Brian, fue el tipo que lo hizo campeón al derbi, no me acuerdo si en los 60's por allá, el único título que tiene el derbi en su historia y él era su hijo y era absolutamente muy querido por la afición del derbi. Jugaba a veces, a veces alternaba, era el primer cambio siempre en la taca porque él jugaba con un punta realmente y no siempre me tocaba ser titular con él. Con Paul Jewel siempre fui titular y ya con él empecé a alternar, empecé a alternar y acabamos con la anécdota, en las cascaritas, cuando hacíamos cascaritas yo jugaba de central, a mí me encantaba jugar de central en las cascaritas que jugábamos a veces previo. ¿No te has fijado porque me pasó a mí también que muchos delanteros, centros delanteros, goleadores, por alguna razón los técnicos o no sé por qué muchos terminan de central o los ponen de central? A mí me pasó. A mí me quisieron poner de central el zurdo López y el ángel López y me ponías y yo me iba y me iba y me iba y me iba siempre delantero. Pero bueno. Sí, a ver, no era nuevo para mí porque digamos en partidos, por ejemplo, recuerdo en partidos que nos habían expulsado gente, yo por ejemplo con Rosario Central en la bombonera terminé jugando de central un partido, después no me acuerdo si fue también un partido con Tecos, ya sobre la hora nos echaron a uno y el técnico me dijo vas para atrás, pero aquí fue muy particular porque nunca había sucedido en ningún partido y yo llego al vestidor entonces porque allá no se concentraba nada, tú llegas hora y media antes del juego al vestidor entonces siempre estaba puesto el equipo el equipo ahí en y te ves central no y llego así lo primero que veo y me veo y digo vamos todavía voy a jugar y hago así y cuando levanto la cabeza otra vez hago así y veo al arquero arriba mío digo no a ver esto no está bien digo no uno veía yo porque aparte el 4-4-2 se ve más o menos igual de un lado para el otro que de arriba para abajo entonces digo vamos todavía voy a jugar y veo así y lo veo a Roy Carroll arriba y dije ay no me alcanzo a dar vuelta y ya venía el auxiliar me dice el míster quiere hablar contigo y ahí voy con el míster teníamos casi a 8 centrales teníamos en el equipo Ricardo todos todos lastimados de Pugal porque allá yo no hubo un día en Inglaterra que no entrené con tachones de 6 no se puede entre el clima la lluvia siempre las canchas están mojadas y no puedes entrenar con tachones normales obviamente pues eso sabemos que afecta frenar arrancar frenar asentarse en la cancha todos lastimados los centrales y cómo te fue no y lo primero que me dice es yo te veo perfecto me dice te veo perfecto de central me dice nada más te puse en la alineación pero me dice quiero ver si te animas vas a jugar con fulano me dice háblate con él nada más trata de jugar la línea ¿fulano hablaba inglés o no? no yo ya más o menos me defendía después del año y medio ya lo que era fútbol me defendía bastante bien y me dice y estate tranquilo me dice por arriba me dice como diciendo te vas a cagar de la risa por arriba me dice porque tu juego frontal y tú de arriba no vas a tener problemas me dice te animas perfecto yo usaba la 10 en championship porque allá los delanteros usan la 10 no es como acá que la usa el talentoso allá las usan los delanteros y bueno y salgo y obviamente la gente no entendía nada me dice ¿qué hace Tito jugando de central? bueno y me aventé Ricardo ¿y cómo te fue? me aventé muy bien muy bien nada más la primera jugada estábamos atacando por derecha ¿no? con el equipo y te fuiste no, 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 no volcado el equipo al frente ¿no? atacando centro por derecha despejan y sale la contra por el sector derecho el lateral también se ha ido a cerrar la pinza y pelotazo al extremo y digo ah, me lo como volaba al extremo y a los 3 minutos de partido me barro así como para robarle y me la apunté a lo levanté al extremo es que amonestado amonestado el minuto 3 y el manager me hacía tranquilo tranquilo fuera de eso después la verdad es que lo disfruté al partido ¿acomodaste bien? sí porque aparte digamos las ventajas del fútbol inglés es que ahí no se bueno nosotros no teníamos una filosofía de salir jugando ni mucho menos el grueso de los equipos juega de manera directa juega de manera directa pelotita allá entre el borde de la grande allá gano o pierdo y el corner y pelotazos allá y allá y que se maten los delanteros y los volantes extremos y si la gano estoy a 20 metros de meter gol y si la pierdo estoy a 70 así es y la verdad y la verdad es que juguése jugué dos partidos más y ya después regresaron los centrales que ya estaban recuperándose volví a ser suplente de delantero jugué los últimos dos partidos y llega pues el momento de sentarse ya fin de temporada allá te daban una carpeta así con todo el calendario del año que viene entrenamientos vacaciones días festivos o sea pero te lo daban ya para irte de vacaciones mira vas a descansar hasta tal día vuelve hasta el día donde vamos a entrenar pero el año te dan completo ya ves que acá es semana a semana se dicen cómo van a entrenar allá te dan el calendario completo y me siento con el manager y me dice cómo estás yo te soy sincero como delantero a la championship ya no la disfruté tanto porque era muy físico era más física que la premier la calidad bajaba un poquito el talento disminuía y era literalmente pelearse con todos Ricardo era como pelotazo y peleate pero la experiencia la experiencia pero no te peleabas con 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 defensas más o menos eran todos grandes eran todos de 1 a 90 eran todos de hecho yo te había contado físicamente ya lo sabías yo llegué a pesar 92 kilos para competir en Inglaterra y era la manera que yo tenía de competir porque era chaparro yo con mi 1 a 80 era chaparro siendo delantero en Inglaterra entonces ya ese último año lo sufrí más de lo que lo disfruté y llego a la plática con el manager y me dice cómo estás estoy muy contento contigo a pesar de que no te puedo prometer que vas a ser titular me dice pero estoy muy contento contigo me dice eres un gran profesional yo te quiero en mi equipo pero me dice quiero saber cómo estás vos cómo te sientes y le digo mira lo mismo que te estoy diciendo a ti se lo transmití a él y le dije si me llega una oferta quiero seguir mi carrera en otro lado porque la verdad es que no estoy disfrutando mucho de esto mira aquí vamos a armar un buen equipo para ascender otra vez me dice y me dice te quiero proponer algo me dice y yo le digo ¿qué? me dice quiero saber si te animas a hacer una pretemporada conmigo como central me dice tienes muchas cualidades y me dice no solamente creo que puedes llegar a ser muy bueno sino me dijo no solamente creo que puedes digamos hacerlo muy bien en la posición me dice sino que te va a ir muy bien o sea él me veía condiciones de central y me dice pero quiero pensar qué te parece si te interesa y si estás dispuesto a probar en esta posición y yo le dije y yo por ejemplo lo pensaba digo no ya tengo 27 años 27 años recién cumplidos digo no yo ya no estoy para cambiar de posición y fue ahí donde donde y llega un equipo azul y en ese momento estaba la posibilidad de ir a Almería con Hugo Sánchez que ya me conocía en mi paso por México y nace mi hijo el primero Alessandro 4 de junio estábamos en Argentina 7 de junio 8 de junio 3, 4 días después de que nace mi hijo llamada desconocido yo venía de correr con mi hermano ahí en el parque de Casilda hola si profesor Enrique Mesa que tal Tito como estás bien y ahí se da la posibilidad ahí nace ahí nace Cruz Azul en mi vida tu historia del equipo al que le vas su hijo estudiando en Inglaterra Enrique Junior estudiando en Inglaterra me había visto todos los partidos de del derbi se lo recomendó él me recomendó mucho con su papá y y es ahí donde a ver te quiero hacer una pregunta Tito antes de entrar al tema Cruz Azul porque es quizá lo más importante si si sin duda vienen temas consecutivos el hecho de ser delantero y de que te estén marcando permanentemente 1 2 o hasta 3 que baje el contención que a veces no tienes espacio no tienes tiempo que tienes que seguir rápido te hizo conocer los movimientos de los defensas la experiencia de jugar como delantero para después pasar como central los partidos que hayas jugado te sirvió lo que lo que veías y hacían para marcarte a ti si o no porque te da te da una lectura ya de lo que puede llegar a suceder de dependiendo de cómo se mueve el delantero lo que puede llegar a venir el cómo resuelve obviamente como delantero y te ha pasado no es lo mismo jugar con todo el campo de frente que jugar de espaldas en donde para mí es una de las cosas más difíciles que tiene el fútbol jugar de espaldas tiempo y espacio tiempo y espacio pero te sirvió yo la verdad y no es por por decir ser delantero es difícil y defensa fácil pero yo lo veía demasiado sencillo porque siempre los tenía de frente no nada más la comunicación con el otro central y eso que mi experiencia como central no fue mucha está bien pero la sentía fácil a la posición o sea la sentía como digamos con la lectura que uno ya va teniendo del juego la sentía como si estoy bien físicamente y compito bien obviamente después te enfrentas a diferentes características de delanteros pero el simple hecho de simplemente tener a todos de frente ya me da una sensación diferente ser delantero no es fácil no, claro que no es fácil es muy difícil tienes poco tiempo poco espacio y uno de los grandes aprendizajes de Enrique Borja de Manuela Puente es el segundo que tienes para tú no sabes para dónde vamos a mover sí, sí, sí o sea si voy para allá o para allá ese segundito de ventaja sí aprovechalo sí, sí, sí esa es la diferencia total viene lo más importante tres años en Cruz de Azul un tres sí, tres donde dejaste huella donde te sentiste muy cómodo donde te identificaste qué pasó en Cruz de Azul platícanos porque luego te quiero preguntar de los técnicos te tocó Enrique Mesa sí, sí, sí de los cuales pues yo no conozco una persona que hable mal no, no, no por supuesto llego como bien te comentaba apertura 2009 a Cruz Azul el equipo venía de ser último general en el clausura 2009 llega Enrique Mesa nuevo proyecto con Alberto Quintano director deportivo el profe había firmado tres años yo llego el traspaso se dio muy rápido viajé a los tres días de haber recibido el llamado en Casilda viajé tu hijo recién nacido mi hijo recién nacido todos felices una nueva aventura regresamos a México este y yo Ricardo internamente es el primer equipo en mi carrera en el cual voy a tener objetivos diferentes en el cual voy a poder pensar en conseguir en conseguir un título en el cual imaginaba que obviamente se iba a armar para pelear recuerdan los jugadores ¿cómo se armó Cruz Azul? Chuy Corona llega conmigo de Tecos en el primer torneo fue Cervantes fue el Cata fue Fausto Pinto fue Rogelio Chávez fue Jaime Lozano por izquierda línea 5 Rivero y Torrado los contenciones el paraguayo Rivero un contención fenomenal ni hablar de Gerardo y jugaba yo y dos más el profe me los movía siempre los dos que jugaban conmigo arriba César Villaluz que era un joven que apuntaba muy bien había llegado un hondureño de Puebla Ramón Núñez había llegado un chileno Emilio Hernández estaba Mario y se me fue el apellido bueno le decían el bolis bueno eran tres o cuatro futbolistas que podían jugar por fuera en esa posición de extremo y esa fue la base de ese equipo ¿cómo fue tu experiencia en el primer año? ¿bien? en el primer año ¿o fue de menos? no, no, no si te soy sincero me sobraba físicamente mi primer torneo de regreso me sobraba físicamente o sea estabas muy bien me sobraba yo no me cansaba terminaba los partidos entero corría correteaba todos los defensas me peleaba con todos y terminaba entero sentí como una gran diferencia en la forma de entrenar porque si hay una diferencia entre México e Inglaterra son son las formas en las cuales entrenan eso es un gran mensaje sí porque por ejemplo la típica ¿no? vamos a hacer tres vueltitas de entrada en calor ¿no? y aquí vas cotorreando con el de al lado ¿qué hiciste ayer? ¿qué película viste? ¿qué serie? ¿estuviste en la plaza? bueno ¿y allá? te vas poniendo al día y allá aparecía un test de Cooper las tres vueltas a la cancha el profe pitaba y yo el primer día que llegué dice tres vueltitas a la cancha y yo de pues arranco y de repente se me empiezan a ir y yo empecé a celebrar y las tres vueltas fueron tres vueltas y no sé en cuánto hicieron pero fueron tres vueltas tres cuartos ¿a todo? un trote tres cuartos pero ganador así y esa es la gran diferencia Torito vamos a hacer un Torito para calentar una intensidad brutal no una intensidad llegabas a tirar un túnel te rompían los tobillos y aquí ya sabes ¿no? hasta te la tiran mal para que te rebote es que es importante es que es importante es que es importante que lo digamos en los espacios en este espacio en los programas esas cosas para que vaya para allá sí, la diferencia la diferencia es la mentalidad es un tema cultural como también digamos por cultura tienen descansar entre semana tienen la cultura de no concentrar la alimentación la alimentación por lo general el desayuno y la comida siempre eran en el club siempre y la cena tú en tu casa obviamente todo suplementado cuando llegabas a tu casa después del entrenamiento una siesta descanso siempre no, aparte en Inglaterra oscurecía muy temprano siempre entonces vivía durmiendo pero qué importante tipo, de verdad que lo digas que lo digas que la gente lo sepa sí, sí, claro claro ok, continuamos con Cruzul sí ¿cómo les fue ese torneo? torneo, Ricardo quedó campeón de goleo en ese torneo 17 goles en 17 partidos entramos a Liguilla como segundo general sacamos al Puebla en cuartos sacamos a Morelia en semis que tenía un gran equipo y vamos a jugar la final con Monterrey al TEC la ida 3-1 ganando al medio tiempo con baile de por medio ¿y tú te goles? uno en contra y uno a favor porque dos goles hice ese día siempre primer corner del partido uno de los primeros corner del partido voy a yo iba al primer palo a la zona ¿a tratar de anticipar? sí no, y voy a rechazar y viene de Nigris que sabía que yo me ponía ahí y me toca tantito me desestabiliza antes de goles y cuando le voy a meter el cabezazo para rechazar llego temprano puedo decir y la peino mal y la alcanzo a clavársela en el segundo palo de Corona golazo y después de eso nos repusimos dos goles de Cristian Rivero de pelota parada hago el tercero yo 3-1 al medio tiempo ¿y qué pasó? y llegamos al vestidor y yo le dije al profe le digo profe no le mueva le digo estamos muy bien es para liquidar la serie hoy ellos ya no saben qué hacer le estamos pegando una toquetiza impresionante cuestión de que se larga a llover llega el 3-2 de manera inmediata el profe quiso ajustar los ajustes que me parece que no fueron digamos no surgieron los efectos que el profe esperaba y que un error allá y que el otro acá y la última pelota del partido nos empatan 3-3 y en la última pelota creo que el Cata la venía protegiendo con un delantero entre que Chuy sale y no sale viene en la pellizca nos venimos 4-3 al azul abajo y la vuelta y la vuelta fue luchado el primer tiempo ahora no me acuerdo cómo cayeron los goles se ponen ellos Estadio Azul Estadio Azul 1-0 arriba lo empatamos nos fuimos desbocadamente a buscar el gol que nos faltaba para que para que la serie siguiera y de contra nos mataron Bucetich gran entrenador tenía un gran equipo Chupete de Nigris Neri Cardoso Equipazo Zavala Luis Pérez no tan espectacular equilibrado no equilibrado equilibrado era que eso caracteriza mucho a Albus el central este argentino por izquierda que jugaba no es Viti Basanta 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 no tenían un equipazo Duilio Davino un equipazo un equipazo Monterrey Jonathan Orozco pero bueno tu experiencia allá por fin peleando una final gol en semifinal gol en final este gran torneo fue un gran torneo llegaron llegó el Chaco Jiménez para el segundo torneo llegaron otros otros refuerzos más para pelear siempre estuvimos peleando los primeros en los tres años que estuve siempre peleamos en los primeros lugares ¿logramos el título? no logramos al semestre siguiente final de Conca Champions con Pachuca llegamos de ida en el azul un partido para haber terminado 5-1 perdonamos perdonamos ese partido tiros en los postes Calero que en paz descanse figura sacó todo ese día partido de vuelta dominando a nosotros jugadas para ampliar el marcador quedando 30 segundos de juego 0-0 la vuelta la teníamos la empezamos a tocar de un lado al otro le queda a Héctor Gutiérrez porque esa parte creo que a muchos de los que estábamos ahí no se nos olvida se la dan a Héctor Gutiérrez para cambiar de juego para abrir hacia derecha y tener la pelota para que se termine y se emociona le da así para adelante y le quiere meter un zapatazo al arco la tira va a despejar Calero el árbitro dice que la pelota estaba en movimiento lo hace lo vuelve última juega el partido tira un pelotazo y la pelota bota la agarra Damián por banda izquierda le hace el típico recorte que hace él mete un centro afuera del área grande el pájaro Benítez con marca no me acuerdo que era su marca de espalda la controla le pega acá y le queda acá se sale del eje y como le pega así el defensa con las piernas abiertas le pasa entre medio de las piernas de la defensa y se clava pegada al poste izquierdo de Corona cruz azul 1-0 cruz azul 1-0 sacamos del medio terminó el partido no perdimos por el global 2-2 el global perdimos por el gol de visita y esa te digo la verdad me dolió más que la de Liga me dolió mucho más no lo podía creer todos festejando ya en la banca pidiendo la hora o sea decíamos ya se nos dio por lo menos una conca Champions más increíble increíble las dos fueron increíbles la de Monterrey yo no lo podía creer el día que perdimos cuatro te dije no esto no es real ya ni te platico la del 2013 aquella del goy de Mois Muñoz que te cuento ¿no? cruz azul pero dejaste güey en cruz azul te hiciste aficionado a cruz azul eres aficionado a cruz azul sientes el color de cruz azul fue muy especial mi estadía mi estadía fue muy especial alcancé a hacer 66 goles en tres temporadas promedio de 11 goles por temporada Ricardo fue muy buena digamos en tres años no treinta después son seis torneos y te soy sincero no me quería ir todo el mundo ya sabe los problemas que hubo con Billy en su momento esto de pues querer sacar extranjeros para traer extranjeros o sea yo no me sentí valorado no me sentí este te dolió mucho la salida si me dolió mucho la salida yo nunca me quise ir pero me dolió mucho más ya cuando hubo dolo de por medio cuando todavía no era no diga no puedo decir que era legal pero era estaba todo hecho de común acuerdo el pacto de caballeros aquí en México tenía siete equipos en la mesa siete equipos los dos de Monterrey Toluca Pachuca Santos Pumas así en la mesa dice el licenciado que si no vas a Pumas aquí en México no juega así palabras de su abogado y ¿cómo? sí, sí, sí o es Pumas o aquí en México no juega así me la dejó y no le importaba que no recibiera nada por mí yo me podía ir libre a otro lado ¿no era atractivo para ti la Pumas? lo que pasa es que no es que no era atractivo Ricardo yo me había identificado mucho yo realmente quería ¿tú querías seguir? eso es evidente ya quería ya llegó el momento en el que no vas a seguir no, no, no de las ofertas pero tenía como digo tenía Tigres tenía Monterrey sí por eso te digo y yo presionaba para querer salir a uno de estos equipos yo quería ir a Tigres aparte Tuca me venía buscando de hace rato y y yo quería ir a Tigres en aquel momento ok ok es importante y no no se dio fue una decisión que tomé con la familia en su momento el proyecto de Pumas pintaba ambicioso pero internamente pues yo no me quería ir a un rival directo de una institución a la cual yo quería tanto me había identificado tanto pero muchas veces son esas opciones yo te soy sincero no tenía en el extranjero otra oferta porque si no pues ya me la hubiera pensado y tú sabes que aquí el draft es un día en ese momento era un día no no lo sé si tú no te arreglabas ahí listo bye ya no podías jugar en México oye me recuerdo mucho un gol este que vas correteando con aquí Valdo Mosquera sí sí que era muy fuerte que era muy alto sí lo tuve en América en qué año fue eso que no me acuerdo 2009 en la primera temporada viene como un poco confiado quizás yo creo que lo agarraste también no sé si mal parado o con o con o con la dinámica corporal quizás no adecuada lo cargas sí después te quitas al portero y defines un golazo escuché escuché una declaración de él un día en una de estas pláticas muy muy casuales le preguntan de ese gol y y él dice que eh esperaba que yo ganara la posición no que yo lo chocara él él como que venía esperando o pensó que yo le iba a ganar por velocidad la posición entonces él nunca se preparó para chocar sí y él dice que nada más sintió el el caballazo como quien dice y obviamente no se lo esperaba ¿no? él venía pensando en que a lo mejor yo me le iba a meter adelante para pero vi la jugada preparando el programa sí vi la jugada y y era rápido tipo o sea yo era muy potente era potente o sea tu arranque fue muy rápido para llegar a esa jugada donde él tenía ventaja no era rápido pero era potente tenía una mezcla de velocidad ese bolso que quedó grabado sí y vieron otras cosas lo de Pumas ¿qué pasó en Pumas Tito? ¿te tocó una etapa difícil? pasó que el proyecto que me vendieron nunca se llevó a cabo ¿no? este proyecto ambicioso del cual yo te hablaba llego con Romagnoli que venía de ser figura en Toluca en contención llego con Luis García que venía de ser figura en en Puebla el español no sé si te acuerdas claro que me acuerdo muy técnico muy bueno llego con Jimmy Lozano que había sido mi de las parejas más ideales que tuve en cuanto a asistidor rematador ¿quién es el entrenador? llegué con Joaquín del Olmo como entrenador sí pero el que nos había pedido puesta es otra anécdota el que nos había pedido a todos estos refuerzos fue Memo Vázquez Memo Vázquez presenta la lista de refuerzos y a Memo Vázquez le dicen no va a haber lana para el proyecto no va a haber lana el director deportivo ¿ya era Beto García Aspe o era antes? todavía no estaba Beto cuando Memo presentó digamos las necesidades para el próximo torneo los refuerzos que pretendía que Memo Vázquez después va a dar el Cruz Azul por alguna circunstancia ok continúa dice Memo no si no me van a dar refuerzos yo con los chavos ya viví la sufrí este torneo otro torneo si yo no me mento gracias por todo se va llega en ese momento cambia la directiva llega Beto Aspe y le marcan a Memo y le dicen Memo ya te estamos hablando a todos los jugadores que pediste y Memo le dice no yo ya me arreglé con Cruz Azul estoy seguro que Beto García te buscó que Memo Vázquez se quedara si le dice Memo ya te estoy contando es que ya me arreglé con Cruz Azul ya no entonces llegamos como pedido de Beto pero a fin de cuentas nos termina dirigiendo Joaquín excelente entrenador gran persona un tipo que también estaba intentando darle ese ese cambio de identidad a Pumas quitarle un poquito de esa garra que si bien esa garra es de ley porque por más que un equipo se haga fuerte en eso pero para un futbolista la garra al meter es un balón entendido así le digo yo es que le echó muchas ganas cabrón es de ley es a juego exactamente y y yo a Pumas me tenía que presentar pasado el no sé pasado el fin de junio y yo me llego 24 25 de junio y me tenía que presentar en Cruz Azul esos últimos días hasta el 30 y me agarra Memo Vasquez el primer día de entrenamiento en Cruz Azul me dice ¿qué les hiciste a estos güeyes cabrón? me dice no quiero que te vayas me dijeron sí no me dice vamos a hablar me dice yo ya me cansé de pedirte no quiero que te vayas me dice ¿tú te quieres ir? no yo nunca me quise ir de aquí pero me dijo me dijeron que pues ya no iba a seguir y que me tenía que ir me dice yo me cansé de abogar por ti pero me dice que tú no sigues que el único que no sigue a huevo eres tú ¿qué les hiciste? ¿qué pasó? pues no lo único que hice fueron goles le dije yo como diciendo porque aparte si yo me lo topé tres veces al licenciado fue mucho en mi estadía en Cruz Azul ¿a Billy? sí o sea lo veías muy poco realmente dos por tres se daba una vuelta en la Noria dos por tres aparecía en el Estadio Azul pero no era una persona que tú veías con frecuencia ni que tenías trato yo no tenía trato con mucho trato con él bueno regresamos a Pumas ¿qué pasó con Joaquín? ¿por qué duró tan poco? bueno empieza el equipo si no estoy mal en resultados dos ganados dos empatados dos perdidos nadie entendió el por qué cesado después de perder en casa con Cruz Azul en la jornada 6 nadie entiende el por qué tiene un interinato Torre Servín jornada 7 y llega Mario Carrillo en la jornada 8 8, 9 por ahí un entrenador que trabaja muy bien porque lo tengo que decir trabaja muy bien Mario con una filosofía un poco particular te podría decir y ya después él empieza a abogar por los chavos empieza a abogar por los jóvenes ¿qué pasó con Mario Carrillo? Tito hay versiones me da vergüenza contarlo si nos lo quieres contar por favor ¿qué pasó con Mario Carrillo? algo sucedió mira vamos a jugar vamos a jugar a Guadalajara con Chivas remate remate de un no me acuerdo si fue de la rata Bravo recorta le pega así abajo el portero tapa y yo forcejeando con el defensa me barro y la pelota por encima de aquí a la cámara no la portería o sea no es que llegué solo no 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 barriendo pero aparte X o sea una falla una falla fea digamos día martes Beto Aspet ¿te puedes venir a cantera? yo habíamos entrenado en el estadio bueno en las canchas que están pasadito ahí en CEU están del otro lado del estadio pero le digo Beto me van y voy ¿qué pasó? ¿todo bien? me dice sí queremos hablar contigo y yo ¿qué? no entendía nada y llego y en cantera agarro cantera y no sé si conoces cantera pero hay un caminito que te lleva no donde están las canchas ahí de inicio sino un caminito ahí y hasta había como un quincho allá de paja muy lejos y ahí estaba Mario estaba Beto pues la gente que trabajaba con Beto y el ingeniero y yo me extrañé y digo ¿qué hice? ¿a quién maté? ¿qué es esto? todo encubierto aquí y bueno me bajo y yo de buenas buenas y me dice bueno Tito te llamamos porque aquí Mario nos está diciendo que que estás en un plan de que no quieres hacer lo que lo que él te pide y y ve que empiezas a ser negativo para el equipo y y no sé por qué él nos nos cuenta él percibe dice que tú le estás jugando en contra y yo yo lo miro como diciendo primero lo miro como diciendo bueno en mi interior lo miro como diciendo primero si tenés algo que hablar ¿por qué no venís y lo hablas conmigo directamente? o que te lo diga directamente sí, sí así directo y y nada ni me volteaba a ver y y yo le digo a ver Mario explícame qué es lo que no quiero hacer entonces me empieza a decir no es que veo esto y veo lo otro me dice pero para resumirte me dice lo del fin de semana es no hay muestra más clara de lo del fin de semana y yo ¿de qué? yo no entendía te juro que estaba diciendo ¿de qué? esa falla esa falla que tuviste dice el Tito Villa la hace de taquito me dice tú no lo quisiste hacer así así por mis dos hijos porque eso atenta contra tu prestigio o sea yo no puedo pensar voy a fallar un gol pero Ricardo yo en mi vida me imaginé que alguien te pudiera decir semejante barbaridad ¿cómo voy a estar atentando contra mis propios intereses? eso es eso es y yo me quedé así y yo le digo ¿vos me estás hablando en serio? me dice sí sí el Tito Villa esa de taquito la hace tú me dice no la quisiste hacer y yo así él le decía a los directivos yo así no quiero jugar en mi equipo y obviamente saltan los directivos y o sea hablando malamente dice ay Mario déjate de mamadas cabrón es una falla normal como todos los de la directiva el mismo presidente se puso ya no, no, no así no, no yo no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero y conmigo así no si me miraban a mí pues ¿qué hacemos Tito? me dice los directivos delante de él me decían ustedes me están preguntando a mí ¿qué hacemos? yo lo único que hago es ir a entrenar partirme la madre puedo tener buenas actuaciones malas pero pero ustedes me trajeron con un proyecto apostaron por mí para que yo venga a reforzar ¿estabas cómodo? ¿cómo te sentías tú? ¿mal? ¿bien? ¿cómo estabas anímicamente? no, no a ver yo había empezado el torneo jornada 6 llevaba 3 goles Ricardo 7 hice 2 como siempre le hice 2 a Santos el equipo le faltaba acoplarse todavía no había muchas piezas nuevas ¿no? le faltaba acoplarse no se había acoplado todavía él llegó y esta parte también todo el mundo la sabe él tiene una persona que hace visualizaciones podemos llamarles y así y todos entramos en esa dinámica todos entramos en esa dinámica de pasar con esta persona y según esta persona tengo entendido que le dice quien tiene las energías positivas y quien tiene ah sí y lo digo porque es verdad todos entramos en esta digamos a a experimentar esta situación propuesta por él y y a fin de cuentas uno no puede creer que un entrenador un gran entrenador como Luis Mario se deje guiar por una persona externa a lo deportivo entonces me sacó esto deportivo que para mí no tenía nada que ver con lo que con lo que realmente estaba pasando me extrañó mucho se fueron los directivos y le dije no te parto tu madre porque soy un tipo respetuoso lo dije en delante de él y que lo niegue si no le dije no te parto tu madre porque soy un tipo respetuoso lo que vos acabas de hacer acá no tiene nombre y le digo y encima porque porque es es muy raro nunca lo lo logré conocer y me dice valoro mucho eso valoro mucho eso y me da la mano pero me da la mano dame la mano ya sabes como saludas no me saludo de mano estás así y encima me dice me dice me da raya hasta la salida porque estaba lejos de donde estábamos hasta la salida lo conozco lo conocí y yo wey yo no sabía si reírme si meterle un putazo si no sabía la verdad la verdad la verdad no sabía y me lo llevo y me lo llevo me lo llevé lo llevé y le dejé le dije profesor ¿cuánto estuviste en Pumas después? eso o sea Mario dirigió yo me fui a la tribuna junto con Romagnoli junto con Luis García nos fuimos todos hasta que al palco lo quitan a él él dirigió con Chavos y en Torres Servín tuvo una rachita de dos tres partidos buenos entra en una racha mala pierde con América de local uno cero sin consultarle el ingeniero baja y le dice usted no es más técnico de mi equipo y ya lo cesa y es ahí donde vuelve Torres Servín donde volví a jugar pero ya en un entorno en un contexto difícil porque yo le perdí mucha credibilidad al proyecto a los directivos en ese momento vuelve a aparecer Tigres con ganas de repatriarme no de repatriarme pero de llevarme de nueva cuenta y le fui muy sincero a Beto le dije no pues este proyecto que tú me vendiste al final nunca lo defendiste y la verdad es que yo ya no quiero seguir quiero irme y me quisieron hacer la vida imposible y presioné hasta que me fui ¿te fuiste a Tigres? me fui a Tigres estuviste en aquel video famoso del Tuca Ferretti donde ¡carajo! cuéntanos algo no bueno lo que pasa es que la gente que lo ve al Tuca es que lo conozco lo tuve como técnico también en Chivas pero la gente que lo ve se cree que ese video es como anecdótico para todos el tipo es diario así el tipo es diario así entonces claro uno lo ve y dice ah pues el video nada más sacarlo un pedacito de un día más del Tuca ¿no? para colmo ¿tú fuiste el que centraste? pretemporada estábamos haciendo él dividía siempre de grupos ofensivos con él hacer definición defensivos con su auxiliar habíamos arrancado estábamos en Cancún de pretemporada arrancar a cero tiro a gol y según él estábamos haciendo movimientos muy específicos en donde había que atacar una zona había que poner una pelota con intención y la definición ¿no? de volea por lo general por pegarle de primera intención entonces bueno imagínate a perfil cambiado los que no más o menos no la traían tan pulida la pierna inábil pelotazos a cualquier lado ¿no? el que tenía que hacer el movimiento de una zona lo terminaba haciendo a otra porque la pelota se pasaba y que se encabrona y que se encabrona y ya sabes cómo es él ¿no? nos empieza a mentar la madre a todos pero para colmo así y la prende es que antes de que empiecen a filmar desde la tribuna que es donde estaba la prensa ya había sucedido ya nos había mentado la madre a todos paró y no sé qué entonces reanudamos y cuando volvemos a reanudar otra vez vuelven las equivocaciones y ahí sí y ahí se puso como loco y no sé qué él venía a operarse de la cadera y apenas había salido y bueno y a él siempre le encantó hacer tiro nada más que por su cadera ya no podía y entonces quedo yo del lado izquierdo y justo me toca amigo hacerme el cagadero ¿le pegaste de zurda? sí de zurda no y entonces la reganiza para todos y dice hay un lugar que atacar y esto y el centro tiene que ser preciso y ahí y me dice mueve Villa y yo la tenía acá y digo donde falle y nada más le puse el pie suavecito así tendidita y le quedó justo y la prende no fue gol la tiró lejos pero la prende bien y se termina cada 60 putos años con prótesis de cadera y luego mejor que ustedes y no sé qué y ya y después siguió porque se termina el video que hasta donde se muestra sigue la secuencia de digamos de de otra vez de esta participación la vuelven a a regar y le dice Hugo vente tú con estos pendejos yo ya no los aguanto y se fue y se fue a trabajar con los defensivos y nos mandó Hugo Hernández que en paz descanse sí buen auxiliar y lo mandó gran persona ¿cómo fue tu paso en Tigres después Querétaro para ir a otros temas Tito? Tigres para terminar porque ahí se desencadena una parte importante de mi carrera en Tigres porque luego nos tocó coincidir América Tigres la final que gana Mohamed 2014 y ahí estabas tú llegó a Tigres Ricardo en un gran nivel ocho goles en ocho partidos liderando la tabla de goleo el equipo super líder jugaba Lucas Lobos también Álvaro y obviamente es muy difícil estar entero cuando un problema de esa naturaleza tienes en tu vida y a media práctica de semana había fallecido mi abuelo la semana anterior que fue como mi papá para mí y le pedí a Ricardo que me dejara ir a despedirlo no me dejó me dijo que me necesitaba y que no me podía dar permiso y yo le pedí le dije voy hoy esta noche llego lo despido mañana meto de vuelo estoy mañana noche y me pierdo un entrenamiento fin de semana jugamos contra Cruz Azul en el azul 2-1 hago los dos goles media semana me lastimo el gemelo grado 3 casi a punto de operación casi dos meses fuera Ricardo volví a jugar seguía liderando el goleo con los goles que ya había hecho en el inicio y terminamos super líder la temporada nos toca cuartos de final con Monterrey y lo íbamos ganando tenemos un autogol desafortunado terminamos quedando eliminados segundo torneo empecé con mis problemas ya adolecer mucho de mi espalda que tú sabes que estoy operado y que fue lo que realmente me retiró no me podía poner bien tú que es un entrenador tú lo tuviste entrena mucho le gusta repetir le gusta muy exigente muy exigente y me costó lesión de acá lesión de allá nunca me pude poner bien estuve muy mermado tercer torneo no me registran porque en la misma pretemporada me da una lumbalgia me internan teníamos un solo de los delanteros además de mí que era Alan Pulido que era una joya que estaba apareciendo ya que cada vez tenía más participación no me registran traen a alguien más me quedo cuatro meses fortaleciendo y viendo especialistas y todo como para regresar regreso en el torneo de la final que llegamos a ser finalistas empiezo a jugar vuelvo a tener ya esa participación como para retomar el nivel el bagaje el ritmo porque estar seis meses parado no es nada fácil y después viene Querétaro ya después de ese torneo en donde perdimos ya me avisan que iba a quedar libre que había varias ofertas y que bueno que si yo me quería decidir por alguna que se los hiciera saber y es ahí donde llegó Querétaro Querétaro te fue muy bien ¿es con Víctor? Llego con Nacho Ambriz ¿es con Nacho Ambriz? A mí me conocía Arturo Villanueva él me conocía como persona como profesional él era no sé cómo llamarlo supuesto pero era uno de los directores directores de Puma de la marca que nos patrocinaba y yo ahí lo conocí él después tuvo fue directivo en varios equipos hasta que hasta que recaló en Querétaro en ese proyecto tan exitoso ¿estaba Ríos? ¿Adolfo Ríos? no, no, no eso fue fue antes porque Edolfo Ríos fue el último ya más al final y empieza había un proyecto muy interesante que ellos pensaban que le iba a llevar tiempo para que les dé los resultados que deseaban y la verdad es que los resultados llegaron y menos primer torneo que yo llego andábamos a los tropiezos con Nacho el equipo jugaba bien pero ya sabes detallitos de acá detallitos de allá terminas perdiendo pelota parada error de último minuto los cesan a Nacho jornada 6-7 llega Víctor ganamos 7 de 9 en los últimos partidos nos metemos a Liguilla cuartos de final sacamos a Veracruz que tenía un equipazo semifinal sacamos a Pachuca y nos enfrentamos con Santos la final final histórica para Querétaro la primera en su historia partido rarísimo partido rarísimo 5-0 la ida creo que hoy viéndolo desde otro aspecto desde otro desde otro enfoque lo tendríamos que haber cerrado ya cuando el partido estaba 3-0 al medio tiempo lo tendríamos que haber cerrado y en ese afán de querer encontrar el descuento para que la distancia no sea tan tan grande en la vuelta se vienen los otros dos un Giannini Tavares que volaba un Chuletita que tuvo su final de oro porque nos hizo 4 goles ese día entonces lo que tocó ser campeón en el club mexicano viene después con Querétaro hasta ese momento hasta ese momento no se me quería dar no se me quería dar segundo torneo que creo que ya vuelvo a encontrar ese nivel que tuve en algún momento ya con 34 años Ricardo es cuando quedas campeón de goleo vuelvo a quedar campeón de goleo de liga el equipo no termina calificando por un punto a la liguilla en liga pero en copa pues terminamos siendo finalista dejando a rivales como Cruz Azul Toluca y Chivas en cuarto semifinal Tiago Volpi que fue figura y factor sin duda me parece que es uno de los mejores alquero que ha pasado y que sigue siendo por este fútbol y en Querétaro sin duda que es el número uno y logramos nuestro el primer título de la historia de Querétaro yo sé que para muchos será nada una copa pero para Querétaro este y contra un rival como Chivas es mucho es mucho es un equipo que nació con problemas y que ha vivido con problemas de acuerdo y que su gran logro fue ese y donde destacaste metiste goles o sea te identificaste también mucho quieres mucho ese equipo yo lo sé y ahí vivo de hecho ahí vivo tú sabes que yo resido en Querétaro me adoptó esa ciudad a nivel familiar encontramos la verdad nuestro lugar en el mundo ¿cuántos goles Tito? ¿cuántos goles hiciste? ¿en total? ¿en total? que te acuerdes bueno siento me quedé creo que dos goles de los 200 totales 198 creo que fue 197 liga copa europa argentina todo todo ¿cuál era tu principal virtud? el remate de cabeza y obviamente física yo también no no ya lo sé ya lo sé creo no llegué a hacer la mitad pero la vez pasada hablábamos yo creo que fueron 80 cerca de 90 goles de cabeza te vi te vi algo que que no destaca mucho en los delanteros pero que para mí por lo menos era muy importante el correteo el primer defensor del equipo el primer defensor es el que está hasta adelante y el que tiene que empezar para que no le llegue para quitarle broncas a los de atrás y eso es muy importante y no se valora mucho para mí es muy importante y yo lo vi mucho en ti en esa época que ya era yo comentarista de muchos partidos ¿sí verdad? sí la verdad es que el sacrificio uno lo entendía así y obviamente creo que el tiempo te ayuda a tener ese oficio para hacer carreras digamos justas aprender a correr como se dice totalmente exitosas para no tener ese desgaste ¿fue gol con la mano aquel que metiste contra quién fue? hay un video por ahí Atlante contra Atlante ¿lo metiste con la mano sí o no? confiésanos aquí sí fue con la mano se lo dije al cantante el día del juego ¿quién era el comentarista en ese partido? Félix Félix Fernández ya lo escuché después de un tiempo y dije mira cómo son las cosas ahora somos compañeros le digo me reventaste ese día cabrón ¿sí fue con la mano? sí fue con la mano pero instintivo no es esto de que son de estos que te queda la pelota atrás y instintivamente le puedes el árbitro tengo que pegar con algo pero creo que un asesino en serie tuvo menos pecado que yo digamos esa semana del gol me acabaron me acabaron es que el fair play tiene que haber dicho si fue con la mano sí no 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 este tu retiro bueno primero que nada algo muy importante para mí rapidísimo de todos los técnicos que tuviste elígeme dos o tres que te dejaron que te porque eres director técnico sí eres entrenador estás preparado te preparaste tienes tu título sí tengo mi título Tito Villa es entrenador sí sí para que en cualquier momento lo puedan llamar mi bien me retiré Ricardo me puse a estudiar 18 me retiré en mayo del 18 en junio julio arranqué Lendit dos años justo empezando la pandemia me recibí de entrenador eso es importante César Luis Menotti te marcó sí claro me marcó César Luis Menotti Enrique Mesa sin duda Víctor Manuel Bucetich y tú Cafferretti y todos diferentes claro César Luis Menotti la gestión la credibilidad cómo te potenciaba mediante el habla la reflexión el ojitos la gestión gestión no solamente se preocupaba en lo deportivo la persona se te preocupaba por la persona por la familia por el futuro por lo que vayas a hacer con tu dinero consejo todo lo que involucra más allá de que como entrenador tiene una filosofía bastante interesante Ferretti disciplina a muerte disciplina exigencia exigencia a tope no te regalaba ni 10 minutos de un entrenamiento y Víctor el ojo clínico para decirte ponte aquí ponte allá ve allá muévete 2 metros para atrás muévete 2 metros para el costado impresionante comparto mucho lo que dijiste agregaría de Víctor el equilibrio porque en fútbol es que todos los técnicos se venden yo no conozco un entrenador que diga yo soy un equipo un entrenador defensivo porque no 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 yo soy muy ofensivo no cabrón si esto se trata de atacar y defender hay que buscar el equilibrio como ataco con la mayor cantidad de jugadores y como me defiendo con la mayor cantidad de jugadores lo mejor posible ¿estás de acuerdo? si no 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 de Víctor tu retiro se da porque estás en los medios bueno eres entrenador que es una una oportunidad que llegará estás muy joventito ¿qué edad tienes? 41 estás muy joventito ¿por qué en los medios te gusta lo que haces? me invitaron ahora sí que estaba estudiando el Endit pero lo haces muy bien y te expresas muy bien y lo disfrutas se nota ¿estoy en lo correcto? sí la verdad es que lo disfruto obviamente en un primer momento cuando uno llega y viene a dejar el fútbol y te invitan a participar aquí dices hay la cámara y a dónde hay que mirar y de repente te topas con un chichero o con alguien que te habla mientras tú estás hablando y hay muchas cosas que son nuevas y que son difíciles y que te tienes que adaptar pero con el correr del tiempo la verdad es que lo empecé a disfrutar mucho tuve que entender de que no puedo ser un analista o un comentarista como lo querramos llamar con la camiseta de jugador puesto si no me parece que no serviría o no aportaría mucho somos ex jugadores por eso eso sí pero me refiero al momento de opinar de digamos de hacer una crítica sobre el momento de alguien o sea porque me ha tocado conocer gente que no se puede quitar esa camiseta y siempre está justificando a los futbolistas y defendiéndolos y cuando no siempre puede ser así bueno yo lo entiendo así y es mi filosofía de análisis y de digamos cuando comento también y con base en eso después siempre lo que digo lo trato de argumentar que para mí es parte vital de este trabajo y sin dolo contra nadie porque muchas veces uno entra en discusiones con uno con otro porque o sea yo la viví del otro lado digamos si tengo una ventaja es que ya estoy cansado de que me mienten la madre me mintaron la madre toda mi carrera Ricardo entonces ahora en los medios que me siguen inventando la madre para mí ya no es nuevo entonces lo tomo como una filosofía ¿Quién tiene la verdad del favor? nadie yo puedo ver una cosa tú puedes ver otra gana Mourinho gana Guardiola tú lo ves de una manera yo lo veo de otra todos atrás y ganas todos adelante y atrás ganas hay muchos caminos para el éxito ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo Tito por favor pongan atención todos ¿te ha buscado Cruz Azul para ser directivo? no no me ha buscado ¿te gustaría ser directivo de Cruz Azul? nunca digas nunca porque tus palabras ¿o entrenador? nunca digas nunca porque tus palabras te pueden jugar en contra ojo puedes ser preso de tus propias palabras o entrenador nunca digo nunca estás preparado tienes en mente Tito que mañana te hablo un equipo el que sea sí Tito Villa entrenador ¿tienes a tu cuerpo técnico? ¿sabes quién va a ser tu preparador físico? ¿sabes quién va a ser tu auxiliar? porque estamos acostumbrados no mis cuates no 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 cabrón necesito un güey que me haga pensar que me haga reflexionar que me diga que no que estoy equivocado que me cuestione estoy diciendo algo la verdad ¿te lo compartes? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ¿lo tienes? lo tengo en mi cabeza confesiones de Tito Villa gran goleador gran persona gracias por estar aquí Tito creo que enriquece muchísimo un jugador que que sacrificó tanto que pasó por situaciones como la que nos platicaste y que llegó al éxito el éxito deportivo el éxito familiar el éxito como persona porque eres una gran persona muchas gracias Ricardo gracias por estar aquí con la invitación vamos a echar cabecitas porque no nos podemos ir sin unas cabecitas y darle las gracias nuevamente a Tito Villa gracias si traemos de cabecita todavía no pues si le gustaba cabecear y a mí también si no hacemos 20 nos tenemos que ir nos vamos se acabó gracias suscríbanse a Fútbol de Cabeza y activen las notificaciones un abrazo gracias Tito está fácil aquí con un especialista cabeceador vámonos bienvenidos y gracias Tito por estar aquí en Fútbol de Cabeza muchas gracias por el espacio suscríbanse a Fútbol de Cabeza y activen las notificaciones el gran Tito Villa excelente persona gran carrera gracias ¡Suscríbete al canal!